El ministro para el transporte acuático y aéreo, Giuseppe Giofreda, sostuvo un encuentro con los representantes de las líneas aéreas internacionales que operan en nuestro país a fin de crear mecanismos para normalizar la venta de boletos y evitar irregularidades en los servicios de transporte aéreo, producto de las acciones delictivas de los denominados raspacupos durante la actividad. Invitó a los representantes de los explotadores aéreos a participar en las mesas de trabajo que se iniciaron este miércoles a fin de debatir las propuestas necesarias que normalicen la comercialización de los boletos aéreos en el año 2015.